¿Quiere comprar electrodomésticos al mejor precio, a crédito y sin co-deudor? Pues visite Comultrasan, el que le da todo lo que usted necesita y como a usted le sirve. Porque la pasión de Comultrasan es mejorar su vida. Recuerde, estamos ubicados en el Centro Comercial Plazarella y en la Ciudad de la Norte. Comultrasan, patrocinador de la sección Así no es. La invasión del espacio público sigue siendo un grave problema en Ocaña. Observen cómo en plena avenida se estacionan dos camiones, impidiendo no solo el paso, sino la visibilidad de los conductores. ¿Qué pasa con la policía de tránsito que permite que esta clase de hechos ocurra? Esa es la queja de la comunidad, quienes hicieron llegar estas imágenes hasta nuestro canal. Por esta infracción, a los conductores de estos vehículos de carga pesada y a las autoridades de tránsito, les decimos que así no es.